Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es jueves 2 de julio de 2020 y estas son las noticias. El Estado registró una nueva alza en casos de COVID-19 en el primer día del segundo semestre del año, pues la Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó 111 nuevos positivos y 13 defunciones en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 10 eran originarios de Pasoyucán, Huejutla, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji, Tlahuelilpanitlán Chinol, Tolcayuca y Tulancingo, mientras que tres provenían del Estado de México. Personal de organismos como la Secretaría de Salud de Hidalgo y los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se manifestaron ayer en la explanada de Plaza Juárez para exigir mejores salarios e incremento al gasto público en salud. De acuerdo con los médicos y enfermeras inconformes, durante los últimos 10 años el presupuesto asignado en México a dicho sector ha representado entre 2.5 y 2.9% del PIB, lo que calificaron como insuficiente para atender la demanda de derechohabientes, la cual, dijeron, ha incrementado. La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, advirtió que el proceso de designación de los consejos municipales no debe agotarse al límite del plazo constitucional que se tiene, el cual expira la medianoche del 4 de septiembre. Los integrantes de estos colegiados que asumirán la responsabilidad de administrar los 84 ayuntamientos deben ser capacitados para el desempeño de sus funciones, además de procesos de entrega-recepción que habrán de llevar a cabo, añadió la legisladora priista. Tras darse a conocer la declaratoria de banca rota de FAMSA, usuarios acudieron ayer en Pachuca a investigar qué sucedería con sus ahorros. Además, en Plaza del Valle Actopan se reportó afluencia de cuentavientes y presencia policiaca para evitar disturbios. Aunque a Banco Ahorro FAMSA S.A. le fue revocada la autorización para operar como institución de la banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseveró que a 580.774 personas con saldo en sus cuentas se les entregará su recurso, de las cuales el 99.58% tendrán una cobertura total de sus ahorros. Tras la masacre en el Centro de Rehabilitación de Guanajuato, donde murieron 26 personas, el presidente López Obrador aseguró que no se va a abandonar a dicho estado ante el alza en la violencia y llamó a revisar si existe contubernio. Señaló que se padece una situación grave en la entidad debido a enfrentamientos entre grupos de la delincuencia. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Les deseamos un excelente día. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.